Vamos a orar, Padre aquí estamos, juntos nos presentamos Nunca sobrará que podamos reconocer delante de Ti Nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra necesidad No sólo de ser usados por Ti, porque no hay nada que Señor en nosotros Si Tú no lo pones, sea lo que facilite que otras vidas sean bendecidas Hoy te pedimos que a todos los que estamos aquí Tú seas impartiendo lo que por medio de Tu Palabra Tú necesitas que crezca Sólo Tu Palabra corrige, sólo Tu Palabra ordena nuestros pasos Abre nuestros ojos, nos limpia, Señor ahí está nuestro alimento Ayúdanos en el nombre de Jesús, amén y amén, amén No sé si me pegó un poquito el frío ayer y me tiene ahí como en esa lucha No sé si es una gripa o qué, pero quiero contarle algo antes de iniciar Vamos a hacer un trato y usted me va a ayudar Dios me ha enseñado a pelear mi tiempo con Él Y muchas veces he tenido que predicar a un enfermo Por mi tema de salud, por mi proceso de salud Yo no lo llamo una enfermedad, lo llamo un proceso Y hay momentos donde he tenido que estar en el altar con fiebre Con mis bolsas, drenando y no ha sido fácil Pero Dios me ha enseñado a perseverar Y a entender que mi relación con Él va mucho más allá de cómo me siento Y aún como mi cuerpo limitadamente a veces briega con cosas Entonces si usted no está enfermito Y de pronto no se le entra y como la pereza y el sueño Entonces dígale al que está a su lado Si usted me ve dormir, dígaselo, dígaselo Si usted me ve dormir, me sopla Solo pido a Dios y dígale esto Solo pido a Dios que se haya cepillado bien los dientes No vamos a dejarnos dormir, amén Vamos a estar despiertos, es nuestro último día juntos Y creo que Dios tiene una palabra preciosa para esta casa El chiste solamente es para que los que están todavía dormidos Se despierten Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 11 Solo dos evangelios registran el Padre Nuestro Mateo y Lucas Y los dos tienen una perspectiva muy especial Pareciera distinta Solo que creo que por el Espíritu Santo Cada uno abordó algo Que creo que es muy relevante en nuestra relación con Dios Cuando vuelva a leer o a citar en su oración el Padre Nuestro No olvide algo Usted lo va a leer ahora Los discípulos al escuchar a Jesús orar Probablemente comparando la manera en la que ellos oraban Se dan cuenta que la oración de Jesús revela algo muy profundo Y tal vez ellos tienen una experiencia en la devoción de su Maestro Que antes ellos no tenían Y eso despierta una necesidad más que una curiosidad Ellos le dicen Maestro Los discípulos, nuestros hermanos Los discípulos de Juan Juan les enseñó a orar Y eso me impacta porque yo digo ¿Cómo pudo haber sido escuchar orar a Juan el Bautista? Yo creo que su oración era poderosa Por la pasión, el temperamento Y la unción que Dios le había dado Pero hay algo que despertó en los discípulos Un deseo de acercarse al Padre De acercarse a Dios de una manera distinta Y Jesús vio una oportunidad Cuando Él escucha esa necesidad Que yo creo que cada vez que Jesús Expuso a sus discípulos A un tiempo de oración Donde Él tomaba quizás allí la dirección Y oraba a sus discípulos En medio de la riqueza De la actitud, de la disposición Y las palabras de Jesús Ellos eran bendecidos y edificados Entonces el Padre Nuestro Más que un recital de una oración perfecta Revela las pautas Los principios que Dios desea Que nosotros en nuestra relación con Él Basemos todo lo que hacemos Cuando nos acercamos en oración Yo recuerdo y quiero compartirle esto Hace 11 años vine a esta nación Por el mes de noviembre Y me invitaron Estábamos en la fiesta Predicó un pastor que ustedes conocen Y nos invitaron a la oración un sábado Yo nunca había escuchado orar tanto Yo cometí el error de llevar un reloj Y yo miraba y yo decía Dios mío ya va 40 minutos Y me habían dicho que duraba 3 horas Yo iba al baño Yo volvía Yo decía Señor ¿Cómo le salen tantas palabras? Y cuando escuché orar por primera vez A mi pastor Su oración a mí me impactó Porque nuestro pastor ora Como si estuviera predicando No sé si usted se ha dado cuenta de eso Él va orando Y el Espíritu Santo abre su boca Y él va citando la Escritura Incluso con revelación Yo la primera vez que escuché A mi pastor orar Yo dije wow Nunca había escuchado orar A alguien así Es tan increíble Que con los años Mi oración Recibió una impartición De la oración de mi pastor Y yo oro tal vez no al nivel Pero de manera similar A mi pastor Y ustedes no se imaginan Y yo entiendo La intención de Jesús Con sus discípulos De enseñarles a intimar Con el Padre Porque podríamos enseñarle A los ministros de la casa A predicar Y a servir en la casa Y está bien Pero un día el pastor dijo Enséñale a tus ministros Mejor a orar Y hace un tiempo Dios ha permitido Que la casa Sea avivada En la oración Y recuerdo Uno de los siervos Que en los cuales Está a cargo Hoy en día La oración Su oración Al principio Era como cuando Yo comencé Hoy Ahora Y amado A veces me toca Mandarle la palmadita En el hombro Diciendo hermano Ya, ya Para un poquito Ya deja la afición Pero me doy cuenta Que hay una impartición Muy especial A través de la oración Amén Ahora Como no tengo el tiempo Y me gustaría Quedarme más Con ustedes Compartiendo Pero el deber Nos llama Voy a tratar De sintetizar Lo que En realidad En medio De lo que hemos Estado compartiendo Jesús quiso Expresarle A sus discípulos Y Quiero leer A diferencia De lo que Mateo Expresa Lo que Lucas Percibió De esa oración Así que vaya Conmigo A Lucas Capítulo 11 Versículo 1 Y vamos a leer Juntos Aconteció Que estando Jesús Orando En cierto lugar Cuando Terminó Le dijo Le dijo Uno de sus Discípulos Señor Enséñanos A orar Así como Juan enseñó También a sus Discípulos Y Él Les dijo Cuando oren Y noten Esto que es Importante Cuando oren Digan Padre Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Danos Hoy El pan Nuestro De cada día Y perdónanos Nuestros pecados Porque también Nosotros Perdonamos A todos Los que nos Deben Y no nos Metas En tentación También Les dijo Supongamos Note que Esto es Algo Que Lucas Decide Añadir Mateo No lo Añade Así Por eso Le digo Que cada Uno Dios Por el Espíritu Le permite Plasmar Algo Distinto De lo Que fue Esa Experiencia Supongamos Que uno De ustedes Tiene Un amigo Y va A él A medianoche Y le Dice Amigo Préstame Tres panes Porque un amigo Mío Ha llegado De viaje A mi Casa Y no Tengo Nada Que ofrecerle Y aquel Respondiendo Desde adentro Le dice No me Molestes La puerta Ya está Cerrada Y mis hijos Y yo Estamos Acostados No puedo Levantarme Para darte Nada Les digo Que aunque No se Levante A darle Algo Por ser Su amigo No obstante Por su Importunidad Se levantará Y le dará Cuanto Necesite Así que Yo les Digo Pidan Y se Les Dará Busquen Y hallarán Llamen Y se Les Abrirá Porque Todo el Que pide Recibe Y el Que busca Haya Y al Que llama Se Le Abrirá O Supongan Que a uno De Ustedes Que es Padre Su Hijo Le pide Pan Acaso Le dará Una Piedra O Si le Pide Un Pescado Acaso Le dará Una Serpiente En lugar Del Pescado O Si le Pide Un Huevo Acaso Le dará Un Escorpión Pues Si Ustedes Siendo Malos Saben Dar Buenas Dadivas A sus Hijos Cuanto Más Su Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los Que Se Lo Pidan Todo Esto Fue Sobre El Contexto De Cómo Nosotros Debemos Aprender Acercarnos En oración A Nuestro Padre Hay Algo Que Me Bendice Mucho De Lo Que Jesús Enseño A Sus Disípulos En Cuanto A Relacionarse Con El Padre Si Usted Ve Mateo Y Vamos A Citarlo A Ponerlo En Pantalla Vamos A Entrelazar Ciertas 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 Cosas Que Quiero Que En Este Díaz Se Lleve En Su Corazón Mateo 6 Verso 5 Note Que Hay Ciertas Cosas Que Que Nos Van A Dar Como Una Pauta Clara De Algo Que Dios Ha Venido Diciéndonos Estos Últimos Días Y No Se Puede Olvidar Mire Lo Que Dice El Verso 5 Cuando Ustedes Oren No Sean No Sean Como Los Hipócritas Porque A ellos Les Gusta Ponerse En Pie Y Orar En Las Sinagogas Y En Las Esquinas De Las Calles Para Ser Vistos Por Los Hombres En Verdad Les Digo Que Ellos Ya Han Recibido Una Recompensa Verso 6 Pero Tú Dice Cuando Ores Ahí Está La Clave Entra Que Dice En Tu Aposento Y Cuando Hayas Cerrado La Puerta Ora Tu Padre Que Está En El Secreto Y Tu Padre Que Ve En Lo Secreto Te Recompensará En Público Verso 7 Y Al Orar Subraye También Esta Parte No Uses No Usen Ustedes Repeticiones Sin Sentido Como Los Gentiles Porque Ellos Imaginan Que Serán Oídos Por Su Palabrería Verso 8 Por Tanto Y Subrayen Lo No Se Hagan Semejantes A Ellos Porque Su Padre Sabe Lo Que Ustedes Necesitan Antes Que Ustedes Se Lo Pidan Hay 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 tres Cosas Que Me Impactan De Esto Que Acabamos De Leer Para Jesús Lo Relevante No Era Solo Que Se Expresa Con La Boca Para Jesús Ni Siquiera Lo Relevante Era Cuanto Tiempo Y Cuantas Veces Debía Orarse Sino Cual Era La Motivación Cual Era El Entendimiento Y Que Esperaba Él De Ti Al Momento De Orar Para Él Era Eso Era Lo Más Relevante Por Eso Él Resalta Cuando Ustedes Oren No Sean Como Los Hipócritas Yo Quiero Honestidad Yo Quiero Transparencia Porque Hay un Principio Del Carácter De Dios Que Usted Y Yo Tenemos Que Tener Claro Y Es Que Sus Ojos Ven Más Allá De Lo Que Le Expresamos Con Nuestra Boca Lo Segundo Dicen Y No Usen Ustedes Vanas Repeticiones Dice Otras Otras Versiones En Otras En Cuanto A Lo Que Yo Soy No Necesito Hemos Dicho Que Me Expreses Tu Necesidad Porque Soy Tan Cuidadoso Con Mis Hijos Y Les Revelo El Valor Que Ellos Tienen Para Mi En La Forma En La Que Yo Proveo A Su Necesidad Sabemos Que Eso Es Lo Que Facilita Que Nuestra Verdadera Necesidad Que Su Reino Y Su Justicia Tome Lugar En Nuestro Corazón En Lo Que Hemos Estado Compartiendo Luego Dice No Se Hagan Semejantes A Los Gentiles Entonces Son Tres Verbos No Sean No Usen Y No Se Hagan Y Eso Me Impacta Porque Si Nosotros Tuviéramos En Cuenta Antes De Orar Y Entrar A Ministrar El Corazón De Nuestro Padre Estas Tres Pautas Entenderíamos Cuál Es El Verdadero Secreto De Intimar Con Nuestro Dios Ahora Hay Algo Que Compartimos El Jueves Que Yo No Lo Tenía En Mente Y Cuando El Señor Me Lo Habló También Me Sorprendió El Verso 6 Dice El Dijo Cuando Ores Note Que Siempre El Énfasis Está En Cuando No Cuántas Ves Ni Que Debes Decir Sino Cuando Dice Cuando Ores Entra En Tu Aposento Y Cuando Hayas Cerrado La Puerta Ora A tu Padre Que Está En El Secreto Note Algo Solo Cuando Cierres La Puerta Que Esto Es Algo Que Dios No Va A Decidir Por Nosotros Que Es Una Responsabilidad Nuestra Frente A Nuestra Relación Con Dios Cerrar La Puerta Todo Aquello Amados Que Contamina Todo Aquello Que Afecta Que Desvía Nuestro Corazón De Poder Tener Una Relación Profunda Con Nuestro Dios Sobre Todo En Que Dios Ama La Intimidad Cierra La Puerta Todo Lo Que Te Impide Entrar En Intimidad En El Secreto Con Él La Hipocresía Las Motivaciones Equivocadas Esa Ignorancia Desde La Cual Tú Ves A Dios Desde Una Forma Pero No Entiendes Que Él Es Mucho Más Que Un Papá Noel Gigante Que Corresponde A Las Peticiones De Sus Hijos Entonces La Clave Está En Cuando Y Donde Diga Conmigo La Clave Está En Cuando Y Donde Ya 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 Entendimos El Cuando 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 Le Cerremos La Puerta A Tantas Cosas Y Quisiera Recordar Todo Porque Como Soy Maestro Entonces Ese Deseo De Poder Repetir Y Dejar Claro El Concepto A veces Me Lleva A Repetir Las Cosas Pero No Puedo Hacerlo Por El Tiempo Entonces Quiero Que Usted Note Lo Siguiente Cuando Y Donde Donde En El Secreto Cuando Haya Cerrado La Puerta Y En El Secreto Esos Son Los Dos Principios Que Debería Regir Nuestra Relación Con El Padre Según Lo Que Jesús Dijo Ahora Es Curioso Que El Señor En Medio De Lo Que Enseño Siempre Cito Algo En Cuanto A Como Muchos Por No Cerrar La Puerta Antes De Entrar Ya Han Obtenido Una Recompensa Y Una Satisfacción Que Solo Se Enfoca Amados A Su Necesidad A Sus Intereses A Sus Deseos Porque Esto Nos Revela Que Hay Una Provisión Del Corazón Del Padre Que Muchas Veces No La Hemos Entendido Ni Recibido Porque No Hemos Decidido Cerrar La Puerta Tantas Cosas Que Desvían Nuestra Atención Y Nuestro Espíritu De Nuestra Verdadera Provisión Entonces Ahí cita Jesús Padre Nuestro Su Paternidad Es Nuestra Más Grande Necesidad Segundo Venga A Nosotros Tu Reino Tu Señorío En Mi Corazón Tercero Su Voluntad Cuarto Dame Hoy El Pan Nuestro De Cada Día Si Dios Tiene En Cuenta Mi Necesidad Para Mi Hoy Y No Está Esperando Que Se La Exprese Con Palabras Para Suplirla Y Yo Confío Y Descanso En Su Paternidad En Cuanto A Mi Necesidad Entiendo Por Lógica Que Lo Que Voy A Pedir En Cuanto A La Provisión Diaria No Son Cosas Materiales No Se Si Me Hago Entender Ahora Esto Nos Enseña Un Principio Precioso Dios Día A Día Porque No Tenemos La Capacidad De Sobrellevar La Carga De Lo Que Puede O No Pasar Mañana Y Dios Nos Enseña A Vivir En El Ahora Pero Jamás Podremos Vivir En El Ahora Con Paz Y Sin Ansiedad Si No Comemos La Porción De Nuestro Ahora Que Es El Pan Que Quiere Darnos Y No Se Si Usted Estuvo El Jueves Escuche El Mensaje Del Jueves Ahora A donde Desemboca Esto Es lo Importante Porque Jesús Primero En lo Que Habla Dice Es Revísate Cuando Tú Conscientemente Entiendas El Cuando Estás Listo Para Presentarte Delante De Tu Padre Después De Que Hayas Cerrado La Puerta Y Entres En La Intimidad Donde No Hay Nada Escondido Y Él Sabe Lo Que Tú Eres Más Allá De Tus Palabras Allí Entonces Estarás Listo Para Abrazar Su Paternidad Sentirte Satisfecho Sentirte Recompensado Abrazar Su Señorío Rendirte A Él Permitir Que Su Voluntad Te Guíe Y Entonces Vendrá De Su Boca Como Jesús Dijo Esa Palabra Que Sustenta Realmente Nuestra Vida Cuando Viene Eso Entonces Él Dice Se Enfoca En Algo Que A Mí Me Impacta Y Lo Dice El Verso 12 Y Perdónanos Nuestras Deudas Como También Nosotros Hemos Perdonado A Nuestros Deudores Por Último Terminan Un Tema Que Tristemente No Voy A Poder Compartir Con Ustedes Para Cerrar Todos Los Mensajes Porque Hay Tres Ámbitos De Nuestra Vida Que Para Dios Son Importantes Vamos A Sumar Un Cuarto Primero Nuestra Relación Con Él Segundo Todo Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Para Vivir Esta Vida En Cuanto A La Provisión Espiritual Tercero Dios En Nuestra Oración Revisa Cómo Están Nuestras Relaciones Interpersonales Por Eso Jesús Dijo Toda La Ley Los Profetas Todo Lo Que Han Aprendido Entendido Y Recibido De Dios Se Resumen Dos Cosas Amarás Al Señor Tu Dios Con Tu Todo Y A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Porque Hay Que Entender Lo Que Implica Esas Palabras Nuestras Relaciones Interpersonales Son Un Reflejo De Cómo Está Nuestra Relación Con Dios Y Si Usted Quiere A Si Mismo Ver Cómo Está Con Su Padre Celestial Lo Puede Medir Y Diagnosticar En Cómo Está Con Su Esposa Su Esposo Sus Hijos Y Sus Hermanos En La Iglesia Porque Mi Relación Con Dios Debe Ser Según Ese Principio Un Reflejo Sobre Mi Relación Con Los Demás Si Usted Quiere Decir Señor Mira De Verdad Quiero Vivirte En Algo Práctico Y Sencillo Es Esto Amame Con Tu Todo Y Ama Tu Aunque No Sepas Mucha Palabra Aunque No Tenga Muchos Dones Aunque Tal Vez No Sirvas En La Iglesia Si Tú Vives De Acuerdo A Estas Dos Pautas Entenderás El Todo De Dios Amén Y Esto Me Ministra Ahora Antes De Abordar Esta Parte Que Es La Parte Final Donde Yo Creo Que Dios Nos Va A Ministrar Quiero Que Usted Se Con Con Conmigo En Capítulo 11 Al Final Lucas Decide Registrar Porque Hay Un Principio Importante Y Lo Vamos A A Aprender Porque Antes De Ir En Cuanto A Como Dios Desea Que Nuestras Relaciones Sean Relaciones Sanas Quiero Hacerle Entender Algo En Esta Mañana En Cuanto A Nuestra Oración Verso 5 Dice También Les Dijo Noten Que Es Un Ejemplo Una Parábola Que Jesús Añade Y Suma Al Tema Central Que Es Tu Relación Con El Padre Dice También Les Dijo Supongamos Que Uno De Ustedes Tiene Un Amigo Y Va A Medianoche Y Le Dice Amigo Préstame Tres Panes Porque Un Amigo Mío Ha Llegado De Viaje A Mi Casa Y No Tengo Nada Que Ofrecer Y Empieza A Plantear Una Situación Lo Primero Que Yo Entiendo Acerca De Por Que Jesús Usa Esta Historia Tiene Que Ver Con Lo Siguiente Animar A Sus Disípulos Para Que Sean Constantes En La Oración Lo Importante No Es Cuántas Veces Ni Cuánto Tiempo Jesús Siempre Se Enfocó En Unos Principios Distintos Que Nos Sacaron De La Religiosidad Porque La Religión Nos Ha Enseñado O Nos Ha Querido Enfocar En Cuántas Veces Debo De Orar Pablo Dijo Oren Sin Cesar Jesús Lástima Que No Tengo El Tiempo Un Día A Los Disípulos Les Dice Oren Para Que No Entren En Tentación O sea El Problema Aquí No Es Cuánto Es Un Enfoque Equivocado Y Le Da La Vuelta El Asunto Es Entender Cuán Relevante Es La Oración En Tu Vida Cuánto Tú Dependes Cuán Vital Es Tu Relación Con El Padre Por Todo Lo Que Le Imparte En Tu Vida Si Usted Piensa Que La Oración Es Un Asunto De Medirlo Por Horas Primero Vamos A Limitar Al Señor Porque Vamos A Pensar Que Al Mirar El Reloj Si Vamos Avanzando En El Tiempo Le Vamos A Decir Bueno Señor Estoy Medio Generoso Y Te Da Un Poquito Más Ya Te Cumplí Entonces A veces Interpretamos Mal Es Ese Texto Cuando Jesús A Sus Dicípulos Le Dicen No Han Podido Orar Ni Una Hora Yo Antes Pensaba Que Era Una Hora La Que Orar Y No Me Atreví A Poner Alarma Aunque Estuve Atentado Para Al Menos Decirle Jesús La Enseño Es Más Que Palabras Es Más Que Estar Arrodillados Tiene Que Ver Con Un Estilo De Vida Donde Yo Entiendo Que Su Paternidad Es Mi Necesidad Donde Yo Me Someto A Él Porque Él Es Mi Señor Y Yo Busco Su Su Voluntad Como Mi Pan Y Mi Necesidad Primera Yo Puedo Orar Tres Horas Diarias Y Vivir En Orfandad Puedo Orar Tres Horas Diarias Y No Someterme Al Señorío De Dios Porque Son Mis Emociones Mis Ideas Mis Impulsos Mis Pasiones Los Que Me Gobiernan Yo Podría Orar Mucho Amado De Manera Religiosa Y Juiciosa Y No Entender Que Dios Siempre Ha Querido Darme Una Provisión Diaria Para Mi Ahora Porque Él Sabe Lo Que Yo Voy A Enfrentar Por Eso Él Está Esperando Cada Mañana No Que Haya Gente Que Se Acer Diciendo Cumplí Sino Que Reconozca Y Diga Yo Soy Tan Necesitado Que Lo Que Tú Me Des Va A Facilitar Lo Que Yo Viva Luego Que Salga De Este Lugar Mi Día Depende De La Provisión Que Tú Me Puedes Dar Porque Probablemente Y Si Usted Lo Aplica En El Ejemplo De Lo Que Suscitó Él Enfrentó Un Momento Amados De Lucha De Tentación Como Todos Nosotros Y Que Curioso Que En El Padre Nuestro También Se Incluya Nuestra Debilidad Nuestros Días De Tentación Incluso Los Días Donde Humanamente Posible Nosotros Neciamente Nos Metemos En Cosas Donde Necesitamos Ser Librados Y Si Dios No Nos Libra Estamos En Entonces Noten Que El Énfasis De Jesús Sobre La Oración Tiene Que Ver Con Que Entendamos Lo Vital Y Necesario Que Es Para Nuestra Vida Y Pone Al Final Una Ilustración Para Dejarnos Ver Que Usted Y Yo Tenemos Que Ser Insistentes En La Oración Constantes En La Oración Ahora No Solo Y Quiero Que Entienda Esto Jesús Alienta A La Constancia Y La Perseverancia En La Oración No Solo Por Lo Que Se Recibe Sino Por Quien Quiere Corresponder Esa Oración Esa 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 El Ejemplo De La Relación De Amistad Entre Dos Personas Y Noten Que Describe Mucho El Énfasis Está En Como Reacciona El Amigo Que Se Le Importunó En La No De Eso Porque Yo No Sé Cuántos De Ustedes Les Gusta Recibir Visitas Después De Las Doce De La Noche A Mi Me Enojaría Mucho Eso Es 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 Más Si Usted Vive En Colombia Y Quiere Visitarme Hágalo Por Favor Antes De Las Ocho Y Media Porque Entre Las Ocho Y Media Y Las Nueve Y Media Yo Ya Entro En Modo Dormir Y Ahí Me Empieza A Dar Sueño Y Si Yo no me Duermo A Ahora Briego A Dar Vueltas Toda La Noche Entonces Mi Esposa Ya Me Pero Con Sueño Yo Le Prefiero Descansar Por Lo Mismo Porque Tengo Un Sueño Muy Liviano Y Me Cuesta Mucho Dormir Entonces Si Usted Llega Más De Las Doce Yo Me Voy A Ser El Loco Y Voy A Ser Que Ahí No vive Nadie Ahora Lo Curioso Es Que Este Hombre Este Buen Amigo Corresponde A La Insistencia De Su Amigo Yo Sé El Amigo Que Le Llegó La Visita Y Que Quiso Prepararle Algo A Su Amigo Actuó De Una Manera Correcta Quiso Atender Bien A Su Visita Tal Vez No Tenía Lo Necesario Ese Es el Énfasis Para Poder Atender Su Visita De Donde Parte La Iniciativa De Ir A Golpear La Puerta De Una Necesidad Y De Una Circunstancia Pero Muchos De Nosotros Vamos Insistimos Y Como No Escuchamos Tal Vez La Primera Respuesta Decimos Bueno Era La Hora Era El Momento Y Nos Retornamos Entonces Jesús Lanza Un Principio Al Final Del Padre Nuestro Diciendo Yo Quiero Que Tú Insistas Yo Te Quiero Ver Golpeando Una Y Otra Vez Por Eso El Principio Que Dice Allí Que El Que Busque Dice Dice El Busquen Y Hallarán Llamen Y Se Les Abrirá Miren El Énfasis Tan Especial El Asunto Es Que Hay Hijos Que No Piden Hay Hijos Que No Están Buscando Hay Hijos Que No Están Necesitando Y Hoy Amados La Tristeza De Nuestro Padre Tiene Que Ver Con Que Ve Muy Poca Necesidad Y Constancia En Ello Hace Unos Meses Dios Me Dijo Determínate A Buscarme Bueno Señor Que Quiere Decir Eso Quiero Que Seas Insistente Quiero Que Se Te Noten Las Ganas De Venir A Mi Quiero Que Se Te Noten La Necesidad De Buscarme A Mi Y Yo Me Voy A Hacer Del Rogar Y Guardar El Silencio Para Probar Tu Corazón Ustedes Creen Que No Fue Una Prueba Según La Historia De Lo Que Jesús Plantea Parecía Amigo Que De Pronto Al Escuchar A Su Mejor Amigo Diciendo Hermano Sabe Que No Sea Irrespetuoso Yo Yo Ya Estoy Acostado Ya Estoy En Pijama Yo No Le Voy A Abrir Cualquiera Se Devuelve A Veces Dios No Es Que Se Haga El Rogar Pero Guarda Silencio Porque Quiere Probar El Corazón Y Decir Vamos A Ver Si Realmente En Tía Hay Una Necesidad Porque Muchos Al Ver Que Dios Cierra La Puerta Dicen Ah Bueno Yo Tengo Otra Opción Tengo Otras Puertas Que Golpear Tengo Otras Formas Alguna Vez Alguien Dijo Y Me Impacto Esto Llegó A Una Secta Y Le Preguntaron Usted Por Que Están En Esa Secta Y Se Lo Va A Contar Tal Cual Tristemente En Colombia Se Abrió Una Iglesia Satanista Hace Muchos Años Y Le Preguntaron A Alguien Que Se Congregaba Allí Le Dijeron Usted Porque Se Congrega Allí Le Dicen Porque Es Más Fácil Que Satanás Responda Que Esperara Que Dios Responda Y A Mi Eso Me Impacto Y Wow Es Muy Revelador Eso Porque Es Cierto Que A Veces Dios Va A Decir No Pero No Por Malo Sino Porque Te Ama Y Porque Uno Puede Preservar Tu Vida Más Allá De Lo Que Tú Entiendes Y Aún Dios Espera Una Respuesta Y No Te La Al Momento En Que Tú La Pidas Sabes Por Qué O Porque Está Tratando Con Tu Ansiedad O Porque Él Quiere Ver Realmente Tu Motivación Y Hasta Donde Estás Dispuesto A Esforzarte Por Lo Que Es Eterno Y Necesitamos Aprender Y Me Bendice Mucho Este Ejemplo Porque Amados Vaya Conmigo Lucas Capítulo Dieciocho Jesús Añade A Esto Que Estamos Compartiendo Algo Más Verso Uno Dice Jesús Les Contó Una Parábola Para Enseñarles Que Ellos Debían Orar En Todo Tiempo Note Que No Es Cuánto Tiempo Sino Ya Aprendimos Cuando Y En Donde Verdad Cuando Al Cerrar La Puerta A Tantas Cosas En Donde En La Intimidad Del Corazón Amén Como Con Insistencia Y Manifestándole Al Señor Realmente Que Tenemos Necesidad De Él Y Aquí Dice En Todo Tiempo O Sea La Oración No Es Un Asunto Amados De Solamente El Espacio De Intercesión Cuando Usted Se Conecta Con Los Grupos De Oración En La Iglesia Es Como Respirar Entonces Dice Jesús Les Contó Una Parábola Para Enseñarles Que Ellos Debían Orar En Todo Tiempo Y Y No Des Des Desfallecer Mira Mira Que Está Mira El Que Está A su Lado Y Dígale Si Hay Algo Que Dios Espera De Tu Oración Es Que No Desfallezcas Cuando Desfallecemos Cuando Nos Cansamos De Orar Muchos De Nosotros Hemos Dicho Ay Sabe Que Pastor Yo Ya No Oro Más Porque Para Que Para Que La Puerta Cerrada Y Dios Ya Estaba Listo Para Abrir Dijo Ay Que Se Hicieron Se Cansaron Tan Rápido De Perseverar Y De Esperar En Mi Una Respuesta Señores Que Tú No Haces Nada Atras Del Hecho Estás Negando Mi Soberanía Mi Fidelidad Ay Señores Que Fijo Tú Estás Ocupado En Otras Cosas No Yo No Soy Como Baal Yo Escucho Yo Veo Y Tengo Manos Para Orar Amén Ahora Note Algo Porque El Tema Principal Es No Desfallezcan En La Oración Para Impulsar Ese Principio Jesús Una Vez Más Va Usar Una Parábola Y Usted Va A Entender El Contexto De Esa Parábola Cuál Es El Contexto Este Principio No Desfallecer En La Oración Entonces Lea Verso Dos Había En cierta Ciudad Un juez Que ni Temía A Dios Ni Respetaba A Hombre Alguno También Había En Aquella Ciudad Una Viuda La Cual Venía Él Constantemente Mire Las Palabras Que Usa Jesús No Son Porque Si Diciendo Hágame Usted Justicia De Mi Adversario Que Tenía Esta Vida Día Conmigo Un Problema Un Conflicto Con Alguien Una Situación Con Alguien Que Le Generaba Un Daño Y Una Afectación Y Que Ella Constantemente Presentaba Delante De La Presencia De Ese Juez Diciéndole Hazme Justicia Yo No Sé Cuántos De Los Que Están Aquí Y Voy A Pedirle Que Por Un Momento Cierre Sus Ojos Sin Mira De paso Saluda Mis Hermanos En El Bronx Porque No Voy A Poder Despedirme De Ellos Pero Les Amo Aunque No Les Vea Piense Mínimo En Tres Personas Con Las Que En Este Tiempo Usted Ha Tenido Un Conflicto Que Le Ha Afectado Que Le Ha Generado Dolor Y Carga Y Al Menos Usted Ha Presentado Esa Situación Diciéndole Al Padre Padre Mira Esto Me Duele Esto Me Carga Necesito Que Me Hagas Justicia Ayúdame Yo Dije Tres Probablemente Usted Tenga Más Pero Si Al Menos Tiene Una Persona Esta Palabra Es Para Usted Amén Míreme Aquí Hágame Hágame Justicia De Mi Adversario Por Algún Tiempo El Juez No Quiso Pero Después Dijo Para Si Aunque Ni Temo A Dios Ni Respeto Hombre Alguno Sin Embargo Porque Esta Viuda Me Molesta Le Haré Justicia No Sea Que Por Venir Continuamente Me Agote La Paciencia El Señor Dijo Escuchen Lo Que Dijo Que Dijo Este Hombre Que Dijo Repitámoslo Voy A Hacerle Justicia No Sea Que Venga Constantemente Miren El Énfasis Y Esto Me Moleste A Tal Punto Que Yo Mejor Me La Saco De Taquito Y Ya Le Contesto Y Le Soluciono La Situación Ahora Por Qué Y Es Lo Que Me Llama La Atención Jesús Para Hablar De La Oración Y De Ser Perseverantes En La Oración Usa Algo Tan Común Como Lo Es Un Conflicto Entre Dos Personas Eso No Está Ahí Porque Si No Está Como En El Padre Nuestro No Está Porque Si La Frase Que Leímos Ahorita Perdona Nuestras Ofensas Como Nosotros También Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Porque Cada Vez Que El Padre Y Jesús Piensan En La Intimidad Y En La Relación Que Él Tiene Con Sus Hijos Él Quiere Incluir Aspectos Tan Importantes Como Lo Es Nuestra Relación Los Unos Con Los Otros Entonces Él Dice Vamos A Hablar De La Constancia Es Verdad Hay Que Orar En Todo Tiempo Porque Porque En Todo Tiempo Probablemente Usted Vaya Tener Conflictos Y Situaciones Con Las Personas Es Algo Normal Y Hace Parte De La Cotidianidad O No Amados Yo Me He Parado De Orar Y Viene Un Conflicto Y Ya Entro En Una Contienda Con Mi Esposa Señor Pero Acabé De Orar Es Una Es Una Realidad Ahora Lo Que Jesús Está Diciendo Es Lo Siguiente Ahí Es Cuando Tú Tienes Que Ser Constante Cuantos De Nosotros Hemos Sido Insistentes Diciendo Señor Yo Tengo Una Herida Que Ha Pasado A La Magnitud De Sentir Rabia Enojo Ira Y Odio Esta Persona No La Puedo Ni Ver Me Saluda Y No Lo Resisto Cuantos De Nosotros Podríamos Poner Una Situación De Estas Delante De Nuestro Padre Con Constancia Que Es Que Quiero Decir Es Más Fácil Decir Señor Dame Señor Bendíceme Señor Levántame Señor Ayúdame Que Estar Constantemente Diciendo Padre Mira Yo No Me Siento En Paz Mi Hermano Y Yo Estamos Mal Y Yo Necesito Que Tú Intervengas Y Se Solucione Esta Situación Note El Principio Tan Profundo Quiero Contarle Algo De Donde Parte Este Mensaje Esto Hace Parte De Una Experiencia Personal De Mi Familia De Mi Hogar De Mi Esposa Y De Parte Mía Vivimos Hace Unos Meses Atrás Un Tiempo Donde Estábamos Tan Colmados De Trabajo Yo Le Pedí Perdón A Ella Yo Suelo Bromear Cuando Digo Voy a Ver Si Mi Esposa Me Da Permiso Pero Ella Me Da Siempre Permiso Y Ella Me Dice Si Es Para Glorificar Al Señor Cuenta Lo Que Tengas Que Contar Y Recuerdo Que En ese Entonces Trabajando De Domingo A Domingo En La Iglesia En La Editorial No Teníamos Tiempo Para Nada Más Dios Me Ha Regalado Dos Años Donde Mi Salud Ha Estado Estable Y Yo He Dicho Señor La Voy A A A Estar Enfermo No Es Sencillo Señor Si Tú Me Has Dado La Posibilidad Estar Bien Es Porque Quieres Que Me Esfuerce Y Cumpla El Propósito Pero De un Momento Atrás Amados Empezamos De Domingo A Domingo No Había Ningún Día Para Descansar Yo Llegaba A mi Casa Muerto Lo Ínco Que Quería Era Ponerme La Pijama Acostarme Y Dormirme Fue Los Tiempos Donde Más Dormí En El Sentido De Que No Editorial Y Íbamos A Visitar Y A Ser Disipulado En Las Casas Estamos Visitando A un Hermano Al Otro Que Ore Por Mí Que No Sé Qué Y Eso Nos Llevó A Desatender Nuestra Relación Matrimonial En El Proceso De La Adopción Las Psicólogas Nos Mandaron Hacer Un Ejercicio Nos Dijeron Anoten Y Describan Cómo Es Su Vida Cotidiana Y Pusimos Ahí Todo Lo Que Hacíamos Nos Llamaron Luego Para Rendir Cuentas Porque Es Parte Del Proceso Y Nos Dicen A Qué Hora Ustedes Tienen Tiempo Para Compartir Los Dos Y Wow Si Todo Está Bien Que Ustedes Sirvan A Otros Bendigan A Otros Que Ustedes Vivan En Una Vida Altruista Pero Dónde Está El Tiempo De Ustedes Dos Ahora Cuál Era El Problema Por Tanta Carga En Todo Sentido Ministerial Y Laboral Empezamos A Asumir Una Actitud De Irritabilidad Entonces Discutíamos Por Tonterías Y Empezamos En Esa Contienda Hasta Que Dijimos Los Dos Tenemos Que Hacer Algo Hablemos Hablábamos Nos Pedíamos Perdón Y No Pasó Nada Seguíamos Igual Hasta Que El Señor Un Día Le Dijo A Mi Pastor En Medio De Una Conversación Que Tuvimos Omar Estás Pecando Saca Un Día Y Dedícalo A Descansar Y A Tu Familia Yo Dije Pastor Usted No Sabe Lo Que Implica Eso Me Decía Por Teléfono Prométeme Que Lo Vas A Hacer Y Bueno Pastor Ya Veremos Yo Colgué Y Dije Ay Señor En Que Me Metí A Llama Omar Y Me Dice Tú Estás Pecando Porque Tu Empresa Depende De Una Promesa No De Lo Mucho Que Tú Hagas Y Me Dijo Algo Que Me Ha Helado El Corazón Cada vez Que Dios Me Lo Dice Viene Un Año Diciéndome Voy A Santificar Tu Tiempo Y Te Voy A Llamar 100% Para Que Me Sirvas Entonces Daniel Me Dijo El Pastor Me Dijo Dios Me Dice Que Te Salgas De Tu Empresa Y Cuando Empezamos A Reflexionar A Sacar Tiempo Lo Primero Que Decidimos Fue Orar Como Vamos A Solucionar Esto A Veces En La Mañana Mi Esposa Porque Yo Estaba Tan Cansado Que Dios La Usa Ella Como Mi Reloj Nos Despertamos Sabemos Que Tenemos Que Ir Al Señor Pero Yo Me Hago El Burro Me Acuesto Me Acomodo Y Sigo Y Mi Esposa Dice Mi Amor Vamos A Orar Mi Amor Vamos Y Me Insiste Señor Gracias Porque Me Ayudas A Través De Ella Pero A veces Yo No Me Despertaba Me Hacía Loco Y Al Otro Día Le Dice Mi Amor Que Has Orado Y Había Momentos Donde Estamos Hablando Los Dos En Cuanto A Las Situaciones Que Estamos Viviendo La Crisis Y Me Dice Yo Vengo Orando Diciéndole Al Señor Esto No Es Justo Que Omar Me Responda Y Reacciona Como Lo Hace Y Tú No Le Digas Nada Te Pido Que Le Hables Por Favor Y A Mi Eso Me Impacto Como Esa Viuda Fue Al Padre Y Le Dijo Señor Mi Esposo Me Está Haciendo Daño Ahora El Asunto Es Lo Siguiente Mire El Énfasis Que Una Vez Más Jesús Le Da Porque Los Disípulos Escuchan Esto Y Ellos Quieren Plasmarlo Así Miremos El Carácter Del Juez Justo Hace Un Paralelo Intencionalmente Jesús Dice Un Hombre Que No Tiene A Dios Que No Tiene Conciencia Que No Tiene Los Mismos Principios De Vida Que Dios Nos Ha Impartido Miren Cómo Él Solamente Por La Insistencia De Una Mujer Responde Cuánto Más Aquel Que Si Tiene Un Corazón Generoso Que Nos Ama Que Sabe Cómo Ayudarnos Él Va Responder Frente A Situaciones Donde Necesitamos Su Intervención El Asunto Es Este Y Esta La Aplicación Ustedes Y Yo Nos Hemos Acostumbrado A Vivir Con Tantas Situaciones En Las Que Decimos Bueno Podemos Vivir Así Y Dios Dice No Búscame Porque Yo Si Quiero Responder Solamente Que Tu Actitud Liviana Y La Dejadez Espiritual En La Que Estás Te Lleva A Acostumbrarte En Algo Y A No Insistir Y A Buscar Señor Ayúdame Respóndeme Intervene En Esto Dios Nos Dijo Y Nos Queda Más O Menos Un Mes O Menos Verdad Días Para Terminarse Este Año Y Dios Quiere Sanar Las Grietas Entre Las Familias Pero Dios Necesita Un Pueblo Que Diga Yo Acudo A Ti Porque Yo Sé Que Tú No Me Vas A Responder Solamente Para No Verme Más La Cara Tú Me Vas A Responder Por Causa De Quien Eres Tú Tú Eres Justo Ahora Quiero Decirle Al Cuando Dios Responde Frente A Un Conflicto Donde Tú Le Expresas Y Le Dices Mi Adversario Me Está Haciendo Daño Dios Dice Quiero Que Sepas Al Que Soy Tu Padre Y Soy El Padre De Él También Y Yo No Me Voy A Parcializar Por Lo Que Tú Me Digas Eso Es Como Cuando Los Niños Que Están Peleando El Que Es Más Emocional Y Vulnerable Va Donde Su Papá Y Dice Me Hizo Esto Me Me Quitó Aquello Dios No Dice Yo Voy A Solamente Escuchar Una Parte Del Sonido De La Campana Y Tu Llanto No Hace Que Yo Tal vez Me Mueva Querer Responderte No No Espérate Yo Voy A Evaluar Porque Miren Miren Y Esta Palabra Me Ha Gusta Últimamente Porque Suele Usar En La Predicación Miren El Énfasis Jesús Pudo Haber Usado La Figura De Tu Padre Va Abogar En Medio De Tus Relaciones Interpersonales Pero No Es No Es La Figura Que Él Usa Él Dice El Juez Justo Que Hace Un Juez Dile Conmigo Analiza Una Situación Discierne Sobre Esa Situación Que Es Lo Correcto Y da Una Sentencia O Una Respuesta Cuando Tú Le Presentas Una Situación De Conflicto Entre Tu Hermano A Tu Juez Da Por Hecho Que Él Va Analizar Muy Bien Y Te Voy A Decir Él Conoce Mucho Más De Tu Estado Emocional Y Del Daño Que Has Recibido Porque Es Fácil Decir Él Me Hizo Y Tu Parte Cuál Es Cuál Es Tu Parte Aquí Señores Que Me Hicieron Daño Bueno Y Cuál Es Tu Parte Porque Y Se Lo Digo Y No Se Si Es Correcto Usar Lo Que Voy A Usar La Experiencia En Las Consejerías Nos Han Dejado Esta Enseñanza Siempre Que Una Esposa Viene Y Habla Mal De Su Esposo Su Esposo Termina Diciendo Si Es Verdad Todo Eso Pero Esto 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 Y Esto En Otras Palabras Así Como Dios Quiso Juzgar La Situación De Adán Y Eva A Cada Uno Le Llegó Asumir Su Responsabilidad Dios No Se Parcializa Dios Es Un Juez Justo Que Analiza Las Situaciones Y Dice Viene La Respuesta Pero Lo Más Importante Es Lo Conmigo Allí Pero Vamos A Leer Ahora En Mateo Capítulo 6 Viene La Parte Más Poderosa Del Mensaje De Esta Mañana Mateo 6 Y Perdónanos Verso 12 Nuestras Deudas Como También Nosotros Hemos Perdonado A Nuestros Deudores Es Como Si Dijera Esto Mire Que Es Tremendo Es Como Si Jesús Nos Enseñara A Pedir De Esta Manera Danos El Perdón De Manera Proporcional Al Perdón Que Damos A Los Que Nos Han Hecho Daño Léalo Léalo Otra Vez Y Dese Cuenta Y Perdona Nuestras Deudas Está Hablando De Las Cosas Que Nosotros Hacemos Para Ofender Al Padre Está Hablando De Que Nuestra Relación Con Él Cuando Él Quiere Abordar Nuestra Relación Interpersonal Él Dice Wow Mira Cuál Es La Pauta Aquí Entonces Le Repito Danos El Perdón De Manera Proporcional Al Perdón Que Damos A Los Que Nos Ofenden Imagínense Si Dios Nos Perdona Como Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Hacen Daño Porque Nosotros Decimos Perdonar Pero Nos Cuesta Olvidar Imagínese Donde Dios Cada Vez Que Usted Se Acerque A Su Presencia Diga Uy Dagoberto Otra Vez En Lo Mismo Hace Treinta Años Que Sigo Viendo Esta Conducta En Ti Que Degenerado La Escritura Dice Que Cuando Él Te Perdona Echa Lo Profundo Del Amar Tu Pecado Y Se Olvida Literalmente Lo Que Está Diciendo Es No Hay Otra Manera Efectiva De Poder Dar Perdón Si Primero Tú No Miras La Forma En La Que Yo Te Perdono A Ti Porque La Medida Del Perdón Que Das Y La Pauta Del Perdón Que Otorgas Proviene De La Forma En La Que Yo He Lidiado Con Tus Debilidades Con Tus Pecados Y Tus Luchas Amados Llevo Este Año Diciéndole En Un Aspecto De Mi Vida Que No Le Voy A Contar Aunque Usted Sea Chismoso No Se Lo Voy A Decir Pero Le He Dicho Padre Mira Ayúdame Padre Solo Dios Sabe Cuanto He Llorado Esa área Señor No Puede Ser Que Después De Tantos Años Yo Siga Flaqueando Y Viendo Una Debilidad En Esta Área De Mi Vida Mi Orgullo Estaba Hablando Mi Vanidad Y Mi Valagloria Porque A veces Somos Tan Duros Con Nosotros Mismos Es Más Voy A Decirle Algo Que Dios Me Enseñó Estos Días No Sé De Donde Nació Bueno Si Sé De Donde De La Religión Esa Forma De Idealizar Lo Que Es La Vida Cristiana Y Nosotros Deberíamos Ser Para Dios No Es Algo Nuevo Que Esté Tratando Con Gente Débil Y Que Porta Una Naturaleza Caída Quiero Que Me Entienda Yo No Le Estoy Diciendo Que Dios Amados Pero Si Estoy Seguro Que Dios No Ve Tus Debilidades Como Tú Te Las Ves Porque Jesús Cuando El Padre Te Ve A Ti Como El Ejemplo Que Usa Tan Lindo Nuestro Pastor Lo Ve A Través De La Perspectiva De Jesús Y Miren Yo Venía Llorando Diciendo Señor Ayúdame Es Más Yo Soy Apasionado No Sé Si Se Han Dado Cuenta Y A Días Predicando A Los Jóvenes Tuve Que Pedir Perdón En El Momento De La Predicación Porque Como Pedro A veces Como Que Se Me Sale Ese Concepto Equivocado Que Si Aquí Estamos Y Vamos A Lograrlo Dios Me Dice Hey Un Momento No Te Olvides Que Dependes De Mí Y Yo Le Dice Señor Si Yo Sigo Con Esta Debilidad No Vale La Pena Yo Dejo Todo A Los Días Dios Me Llama A Través De Mi Pastor Y Dice Omar Hablamos Oró Por Mí Y Como Si Hey Espere Se Me Olvidó Algo Y Dios Dice Yo Estoy Más Interesado En Que Tú Comprendas Mi Amor Que En Cambiar Tus Debilidades Y Yo Wow Señor Ahora Que Quiero Decirle Espere Un Momento Aguarde 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 Aquí Miren La Forma La Que Dios Nos Trata Porque Somos Tan Duros Y Tan Inflexibles Con Nuestro Prójimo Es Fácil Decir Señor Perdóname Por Lo Mismo Que He 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 Y Si Alguien Te Dice A Ti Perdóname Hermano Mire Yo Sé Que Te Falló No 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 Usted No Es Que Es Cristiano Donde Está Todos Los Años De Evangelio Que Usted Y Yo Hemos Recorrido Amados Si Dios Nos Tratara Así Tendría Que Bregar Más Bien Con Recogernos Con Cuchara Por Nuestro Estado De Ánimo Donde Decimos Señor No Vamos A Poder Por Eso La Pauta Del Perdón De Dios Es La Dirección Y La Forma En La Que Lo Orienta Para Que Tú Lo Apliques Con Los Tuyos Mi Esposa Siempre Dice Algo Me Gustaría Que Fueras Igual De Paciente Como Lo Eres Con La Iglesia Pero También Conmigo Y La Mayoría De Las Veces Es Porque Somos Muy Duros Con Los De Nuestra Casa Inflexibles Y Dios Quiere Enseñarnos En Eso Porque Cada Vez Que Tú Oras Al Padre El Padre No Solamente Ve Lo Que Tú Logras Expresar Con Palabras Él Ve Un Todo Él Dice Voy A Mirar Si Estoy En Tu Primer Lugar Voy A Mirar Si Tú Valoras Lo Que Es Eterno Y Quiero Darte Pero También Dice Cómo Estás Tú Por Eso La Escritura Dice Amados Que No Podemos Levantar En Oración Manos Contaminadas O Ensuciadas Por La Ira Y Quiero Que Terminemos En Este Di Algo En Algo Muy Poderoso Aquí No Escribí Nada Y Espero Que El Señor Nos Ayude Porque No Es La Primera Vez Que Lo He Compartido Y Cada Vez Que Lo Comparto Dios Me Dice Suéltate Mateo Capítulo 18 Vamos A Ir Allí Algo Precioso Mateo Capítulo 18 Verso 15 Hoy Corrí Ya Hoy Finalizando El Mensaje No Sé Que Dios Va A Ser Si Tu Hermano Peca Ve Y Repréndelo A Solas Y Subraya Esta Parte Que Es Poderosa Si Te Escucha Has Ganado A Tu Hermano En Donde Está El Énfasis En La Falla De Mi Hermano No En Donde Está El Énfasis En Que Si Tengo Una Situación Con Alguien Que Me Hizo Daño A Mi Porque Así Funcionan Las Cosas En El Reino Note Que Le Está Hablando A La Víctima No Le Está Hablando Al Victimario A Quien Le Está Hablando Wow Es Como Si Dios Nos Dijera Todos Los Que Han Sido Afectados Y Dañados Por Algo Que Alguien Les Hizo Como Víctimas Vayan Y Busquen A Ese Hermano Y Solucionen La Situación Wow Señor No Debería Ser Al Revés O No Lo Lo Lógico Es Que La Persona Que Me Hizo Daño Si Es Espiritual Que Venga Y Sale Y Restituya El Daño Que Me Hizo Sabe Que Me Deja Ver Esto Cuán Importantes Son Nuestras Relaciones Delante De La Presencia De Nuestro Dios Que Él No Espera Que El Victimario El Autor Del Daño Sea El Que Entre En Conciencia Sino Aquel Que Lo Está Sufriendo Puede Tomar La Determinación De Sanar Y Arreglar Una Situación Inconclusa Y Eso Me Impacta Ahora Yo Sé Que No Estoy Hablando De Algo Sencillo Y Fácil Pero No Por Eso Voy A Callar Y De De Decir Lo Que Dios Me Dijo Entonces Dice Algo Que Me Sorprende Miren La Última Parte Si Te Escucha Has Ganado Cuál Es El Propósito De Hablar O Acercarme De Conmigo Ganarme A Mi Hermano Lo Que Tú Hablas La Actitud Y La Forma En La Que Te Expresas Podría Lograr Ese Objetivo Cuando Uno Se Acerca Solucionar Algo Lo Importante No Es Tienen Que Escucharme Y Ahora Si Va A Ver Quién Soy Yo Y Tengo Que Decirle Todo Lo Que Me Hizo Sentir Eso No Es Lo Más Relevante Para Dios Lo Más Relevante Es Que Te Ganes A Tu Hermano Si Alguien Está Antes De Ir A Solucionar Un Problema Pensando En Me Voy A Ganar A Mi Hermano Otra Vez Pues Vas Coger Sus Palabras Vas Coger Su Actitud Incluso El Tono En El Que Habla Por Eso Jacob Fue Entendido El Empezó A Enviar Regalitos Y El Dijo Bueno Yo Tengo Que Alivianar El Corazón De Mi Hermano Cuántas Cosas Cuántos Pasos Hemos Dado Para Ganarnos A Nuestros Hermanos Ahora Sigue Leyendo Porque Esto Se Pone Terrible Pero Si No Te Escucha Lleva Contigo A Uno O Dos Más Para Que Toda Palabra Sea Confirmada Por Boca De Dos O Tres Testigos A Quienes Tú Buscas Como Mediadores De Tus Conflictos En Realidad Lo Que Estás Buscando Es Que Se Parcialicen Y Te Defiendan O Que Te Ayuden A Ganarte A Tu Hermano Porque A A veces Aplicamos Diciendo Esto Yo Traje Esta Persona Aquí Para Que Conste Que Usted No Quiso Doblegar Y Pedirme Perdón Y Sanar Lo Que Hizo Amados No Hizo Nada Usted Llévese Alguien Que En El Momento Lo Primero Que Le Hogan En Medio De Nuestras Relaciones Interpersonales Y Sigue Diciendo Y Esto Me Impacta Y Si Rehusa Escucharlos Dilo A la Iglesia Y Si También Rehusa Escuchar A la Iglesia Sea Para Ti Como Gentil Y Recaudador De Impuestos Este Es Un Texto Muy Mal Interpretado Porque En El Original Lo Que Quiere Decir Es Lo Siguiente Si Esa Persona No Reacciona Si Esa Persona No Valora Tu Humildad La Actitud Mansa En La Que Tú Te Estás Acercando Para Pedir Perdón Aún Siendo La Víctima Y No Entiende El Acto Tan Grande Que Tú Estás Haciendo Tú No Te Preocupes Entiende Lo Siguiente Él No Conoce A Dios Como Tú Si Lo Conoces Su Respuesta Es Lógica De Alguien Que No Conoce A Dios La Expresión De Aquí De Jesús No Es Pues Téngalo Por Alguien Que No Se Merece Alguien Que Es Un Pecador Un Degenerado No No Está Diciendo Eso En El Original Dice Cuando Afirma Tenlo Por Publicano Tenlo Por Por Un Gentil Lo Que Quiere Decir Es Esa Persona Tiene Una Actitud Lógica De Alguien Que No Ha Conocido A Dios Como Tú Si Le Conoces Para Resaltar Lo Siguiente En Las Relaciones Interpersonales Siempre Habla Conflictos Porque Las Relaciones Se Prueban Y Siempre Vamos A Tener Problemas Porque Somos Humanos Porque Hay Días Y Esto Se Lo Aprendí A Mi Pastor Él Dice Yo No Pongo Un Pescadito Atrás En El Carro Porque No Sea El Día Una Vez Dijo Esto Que Me Levante Con El Taco Alborotado Y Haga Algo Que Traiga Mal Testimonio Al Nombre Del Señor Que Quiere Decir Eso Es Verdad A Veces Yo Me Despierto Y Estoy De Mal Hino Y Yo Y Porque Estoy Así Nadie Me Hizo Nada Yo No Sé Si Usted Le Ha Pasado Y Ha Tenido Esos Días Donde Usted Amado Si Acaso Le Hacen Y Usted Ya Reacciona Y Se Arma Y Parecemos Fosforitos O sea El Problema No Es Ese En Realidad El Problema Es Entender Que Las Relaciones Interpersonales Si Debe Manifestarse Una Distinción Entre Los Que Conocen A Dios Y Los Que No Conocen A Dios Eso Es Lo Que Jesús Quiso Decir Cómo Reaccionan Aun Siendo Víctimas Los Que Han Tenido Un Encuentro Personal Con Dios Porque Si No Entonces La Sanidad Y La Restauración Y El Perdón Y La Obra Que Cristo Hace En Un Corazón Sería Solo Un Concepto O Una Mentira Que Quiero Decir Yo No Quiero Y Entiéndame Tener En Poco El Daño Que Muchos De Ustedes Han Recibido A Lo Largo De La Historia De Su Vida Porque Hay Cosas Que Nos Han Marcado Que Nos Han Dañado Aún Desde La Infancia Eso Es Cierto Pero Si Yo Me Quedo En Eso En Un Victimismo Y Lamentándome Toda La Vida Recordando Eso Amados No Y A Veces Somos Tan Buenos Para Disimular Porque Decimos Yo Ya Perdone Pero Se Nota El Enojo La Ir El Resentimiento Que Hay En Nuestras Expresiones Sabe Que Estamos Diciendo Con Eso La Sangre Del Cordero No Es Tan Grande Y Suficiente Para Tocar Ese Aspecto De Mi Vida Como Para Cambiarlo Yo Creo Que Dios Puede Hacer Todas Las Cosas Nuevas Yo Creo Que Dios Puede Sanar Y Restaurar Eso Yo Lo Creo Yo Creo Que Dios Puede Hacer Una Obra Profunda Para Quitarle Alguien El Peso De Las Heridas Y Las Situaciones Que Han Generado Un Daño Profundo En Sus Vidas Y Yo Creo Que Eso No Debería Definir Lo Y El Buen Samaritano Se Acercó Vio Nuestras Heridas Pero No Nos Dejó Heridos Que Hizo Con Vino Con Aceite Las Ungió Y Pagó Todo El Precio Para Que Se Cerraran El Asunto Es Porque Todavía Hay Heridas Abiertas Y Usted Puede Decir Tal Vez Hoy Pastor Usted No Sabe Lo Que Me Hicieron Es Verdad Pero Se La Devuelvo Usted Tampoco Sabe Lo Que Me Hicieron Nadie Sabe Y Hay Realidades Que Cada Uno De Nosotros Llevamos El Punto Es Y Mi Pregunta Es Usted Cree Que El Amor De Cristo Y La Obra De Cristo Es Suficiente Para Orar En Esas Areas Solo Lo Dejo En Su Coraz Usted Cree Que La Obra De Cristo Es Suficiente Para Hacer Una Obra De Sanidad Profunda En El Corazón Es Que Usted No Conoce Mi Vida Si Está Bien Pero La Obra De Cristo No Es Suficiente Para Hacer Un Antes Y Un Después En Su Historia De Vida Ahora Mire Hacia Donde Va El Señor En Esto Que Estamos Leyendo Verso 18 En Verdad Les Digo Que Todo Lo Que Ustedes Aten En La Tierra Será Atado En El Cielo Y Todo Lo Que Desaten En La Tierra Será Desatado En El Cielo Porque Jesús Cita Esto La Palabra Perdonar Viene De Una Palabra Griega Que Traduce Soltar Por Ende Yo Entiendo Que No Perdonar Es Atar Entonces Jesús Aborda Nuestros Conflictos Interpersonales No Solamente Como Un Asunto De La Vida Natural Al Decir Esto Le Está Dando Una Trascendencia Espiritual Es Como Si Dijera Cada Situación Donde No Haya Perdón En Medio De Sus Relaciones Interpersonales Es Es Algo Que Tiene Una Repercusión En El Cielo Y Yo Lo Sé Porque Lo Que Ustedes Aten En La Tierra Aplicando Lo Que No Perdonen En La Tierra En El Cielo Será Igual Y Como El Padre Diga Conmigo El Padre Quiere Perdonarme Porque Él Es Perdón Y Quiere Darme Su Perdón Siempre Él No Quiere Amado Ni Reprimirlo Y Darlo Sin Medida Él Quiere Soltarlo Completamente Pero Él Dice Yo No Puedo Darte El Perdón Como Quisiera Porque Tú No Has Perdonado De La Manera En La Que Yo Te He Enseñado A Perdonar Y Estamos Atados Quiero Decirle Algo Las Relaciones Que Están Fracturadas Tiene Una Trascendencia Espiritual Y Necesitamos Pedirle Al Señor Desde Allí Por Eso Además Les Digo Que Si Dos De Ustedes Se Ponen De Acuerdo Sobre Cualquier Cosa Está Hablando En Cuanto Al Perdón Porque Así Comienza El Perdón Cómo Comienza Poniéndonos De Acuerdo Cualquier Cosa Que Pidan Aquí En La Tierra Les Será Hecho Por Mi Padre Que Está En Los Cielos Porque Donde Están Dos O Tres Reunidos En Mi Nombre Allí Estoy Responder Cualquier Cosa Pero Eso No Es El Contexto El Contexto De Este Texto Es El Siguiente Cuando Hay Relaciones Sanas Cuando Hay Personas Que Aunque Se Han Herido Se Han Lastimado Se Encuentran Se Ponen De Acuerdo Y Dicen Padre Aquí Estamos Ayúdanos Sánanos Restáuranos Saben Que Hace El Padre De Manera Propicial Dice Ahí Voy A Estar Yo Porque No Hay Nada Más Que Identifique El Nombre De Jesucristo Que El Amor Y El Perdón Entre Los Hermanos No Hay Nada Más Que Traiga Honra Y Deseo De Ser Propicio Por Parte Del Cielo Del Padre Hacia Sus Hijos Que Cuando Hay Familias Que Dicen Pongámonos De Acuerdo No Podemos Vivir Más Así Dios No Te De Una Esposa Y Un Disención Ni Te Di Unos Hijos Para Que Estemos Lastimándoles Con Las Palabras Que Les Decimos Eso Ha Afectado Espiritualmente Muchas Cosas Que Dios Quiere Darnos Entonces Surge En Medio De Este Principio Tan Poderoso Un Temperamento Como Lo Es El De Pedro Entonces Acercándose Pedro Preguntó A Jesús Señor Entonces Cuántas Veces Pecará Mi Hermano Contra Mí Que Yo Haya De Perdonarlo Miren Que El Primero Que Le Cala El Mensaje A Quien Es A Pedrito Y Yo Creo Que En Esa Actitud Estamos Todos Identificados Entonces Cuando Uno Perdona Siendo Uno El Victimario Lo Primero Que Uno Le Dice Al Señor Señor Pero Acuérdate Que Van Diez Ya No Aguanto Más Cuántas Veces Para Que Me Vean La Cara De Boba De Bobo No Ya Van A Empezar Es Abusar Es Lo Que Pedro Está Expresando Señor Cuántas Veces Pecará Mi Hermano Contra Mi Que Yo Haya De Perdonar Lo Los Fariseos Se Enseñaban Que Tres Veces Para Uno Sentir Que Uno Estaba Cumpliendo Pedro Excede Generosamente Y Dice Hasta Siete Veces Yo Creo Que Pedro Esperaba Que Jesús Le Dijera Wow Pedro Qué Lindo Que Eres Qué Corazón Tan Lindo Que Tienes Jesús Le Contestó No Te Digo Hasta Siete Veces No Te Digo En Un Día O Sea 490 Vezes Por Día Los Que Llevan La Cuenta Con Honestidad Cuántos De Ustedes Reciben 490 Ofensas Diarias Día Conmigo Ninguno Y Si Hay Alguien Que Dice Eso Pase Aquí Le Que Es Lo Que Jesús Quiso Decirle A Pedro El Perdón No Está Condicionado A Cuántas Veces Lo Das No Le Pongas Medida Pedro No Le Pongas Un Límite A Tu Perdón Porque No Se Trata De Eso Entonces Para Responderle Le Da Una Parábola Preciosa Por Eso El Reino De Los Cielos Verso 23 Puede Compararse A Cierto Rey Que Quiso Ajustar Cuentas Con Sus Siervos Al Comenzar A Ajustarlas Le Fue Presentado Uno Que Le Debía Diez Mil Talentos O Sea 216 Toneladas De Plata Pero No Teniendo Él Con Que Pagar Su Señor Ordenó Que Lo Vendieran Junto Con Su Mujer E Hijos Y Todo Cuanto Poseía Y Así Pagara La Deuda Miren La Historia Que Jesús Usa La Usa Con Una Intención Él Ilustra A Través De Esta Historia Lo Que La Ley Exigía Que Exige La Ley Ojo Por Ojo Y Diente Por Diente Era El Derecho Lo Justo Tengamos Mucho Cuidado Cuando Pedimos Justicia Mucho Cuidado Demasiado Cuidado Iglesia Entonces Aquí viene La parte Poderosa Verso 26 Entonces El Ciervo Cayó Postrado Ante Él Diciendo Tenga Paciencia Conmigo Y Todo Se La Pagaré Que Pidió Este Ciervo Frente A Su Deuda Que Pidió No Misericordia No Que Pidió Paciencia Que Pidió Paciencia De Que Hablo Pedro Hasta Cuando Señor Cuántas Veces Señor Entonces Cuando Se Acaba La Paciencia Entra Algo Poderoso Verso 27 Y El Señor De Aquel Siervo Que Dice Mira El Que Está A su Lado Dígale Cuando Se Te Acabe La Paciencia Conmigo Deme Misericordia Que Es Misericordia Oiga Bien Lo Que La Paciencia No Ha Logrado En Cuanto A Nuestras Relaciones Interpersonales Solo La Misericordia Lo Va Lograr Cuando Entendamos Que El Perdón No Está Limitado A Mi Paciencia Ya No Me Aguanto Más Pastor Es Allí Cuando Entra Entonces La Oportunidad De Extender Misericordia Que Es Misericordia Entender Que Mi Hermano No Tiene Lo Necesario Para Resarcir El Daño Que Me Ha Hecho Eso Es Misericordia Cuando Tú Entiendes Que El Que Te Hizo Daño Es Un Pobre No Infeliz Y Desgraciado Sino Un Pobre En Cuanto A Que No Tiene Su Corazón Lo Necesario Para Poder Sanarte A Ti Y En Ese Contexto Tú Dices No Me Duele Mi Herida Ya Me Duele Tu Condición Porque Tú No Conoces Al Dios Que Yo Conozco Tú Jamás Has Tenido La Provisión De Su Amor A Través Del Espíritu Santo Que Mora En Mi Tú No Has Tenido Un Encuentro Con La Cruz Como Yo Lo Tuve Yo Era Peor Que Lo Que Tú Eres Pobre Y Carente Y Por Eso Decido Extenderte En Misericordia Y Favor No Sé Si Usted Me Está Entendiendo Entonces Sigue Diciendo Pero Al Salir Aquel Siervo Quiero Decirle Algo Y Por El Espíritu Lo Vamos A A A A Así Cuántas Veces Adentro En La Intimidad Y En El Secreto Hemos Recibido Esta Misericordia Y Muchas Veces Le Hemos Dicho Al Señor Ten Paciencia Conmigo Mire Eso Es Algo Que Yo Todo El Tiempo Le Digo Señor Gracias Por La Paciencia Que Has Tenido Yo Miro Mi Vida Y Digo Yo No Soy Digno Ni Siquiera De Estar Aquí No 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 Se Trata De Eso Yo No Soy Digno Amado Y Le Dicho Señor Gracias Por Tu Paciencia Tantas Carencias Tanta Mi Necedad Lo Difícil Que Ha sido Enseñarme Y Aprender Lo Que Tú Me Has Querido Enseñar Tanta Paciencia Y Hoy Dios Me Dice Por El Espíritu No Es Paciencia Solamente Es Compasión Porque Si Tú Piensas Que Yo Estoy Cansado De Ti Que Ya No Te Aguanto Más No Has Entendido Lo Que Soy Yo Te Dice El Señor Es Mi Amor Con El Cual Yo Veo Tus Debilidades Y Tus Inconsistencias No Lo Había Entendido Hasta Hoy Lo Entiendo Así Entonces Cuántas Veces Hemos Recibido Esa Administración Y Salimos De La Presencia De Dios Como A Este Pero Al Salir Aquel Siervo Encontró A Uno De Sus Consiervos Que Le Debía Cien Denarios Ni Siquiera Amados Una Cantidad Representativa Y Echándole Mano Lo Ahogaba Diciendo Paga Lo Que Me Debes Es Fácil Pedir La Gracia Frente A Nuestras Debilidades Y Errores Pero Que Tan Difícil Es No Dejar De Aplicar La Ley A Nuestros Hermanos Entonces Su Consiervo Cayendo A Sus Pies Le Suplicaba Mire Lo Mismo Ten Paciencia Conmigo Y Te Pagaré Sin Embargo Él No Quiso Sino Que Fue Y Lo Echó En La Cárcel Hasta Que Le Pagara Lo Que Le Debía Quiero Decirle Algo Cuántos De Los Que Estamos Aquí Estamos Dispuestos A Renunciar A Nuestro Derecho De Restitución Y Saldar Con Misericordia La Deuda Que Tienen Contra Nosotros Porque Tú Podrás Decir Llevo Años Insistiéndole Al Padre Intervene En esta Situación Interpersonal Y Al No Es Contra Una Respuesta Tú Dices Pues Dios Es Injusto También Y Tal Vez Está A Favor Del Que Me Hizo Daño Entonces Dios También Es Mi Adversario Tal Vez Tú No Lo Dices Pero Dios Que Conoce El Corazón Sabe Lo Que Pensamos Y Sentimos Le Voy A Decir Algo Dios Se Complace En Dar Misericordia Porque Usted Cree Que Como La Religión Nos Enseñó Dios Está Desde Su Trono Feliz Lanzando Sus Juicios Sobre La Tierra Dios Es El Primero Que Llora Que Sufre Porque La Primera Opción Para Dios Siempre Será Extender Gracia Favor Perdón Misericordia Lo Peor De Todo Es Que Aquellos Que Hemos Tenido Esa Experiencia Con El Perdón No Lo Damos Y Usted Quiere Saber Cómo Reacciona Nuestro Padre Frente A Eso Verso 30 31 Así Que Cuando Sus Consiervos Vieron Lo Que Había Pasado Se Entrinsecieron Mucho Y Fueron Y Contaron A Su Señor Todo Lo Que Había Sucedido Entonces Llamando Al Siervo Su Señor Le Dijo Siervo Malvado Te Perdoné Toda Aquella Deuda Porque Me Suplicaste Verso 33 La Clave No Deberías Tú También Haberte Que Dice Allí Es Como Si Le Estuviera Diciendo A Pedro Pedro Tú Te Sientes Bien Porque Tienes Una Alta Tolerancia Para Tener Paciencia Frente A Las Ofensas De Tus Hermanos Pues Tienes Un Enfoque Equivocado La Clave No Es La Paciencia La Compasión Y si Tú Has Recibido Mi Perdón Pedro Mi Exigencia O Tu Deber Y Tu Responsabilidad Es Hacer Lo Mismo Así Como Yo Me Compadecé De Ti Y Enfurecido Su Señor Lo Entregó A Los Verdugos Hasta Que Pagara Todo Lo Que Debía Así También Mi Padre Celestial Esto Esto Me Hiela El Corazón Hará Con Ustedes Si Que Y Léalo Para Que Usted Sepa Que No Es Un Argumento De Un Hombre Está Escrito En La Biblia Usted Día Uy Pastor Dios No Actuaría Así Léalo Conmigo Así También Mi Padre Celestial Hará Con Ustedes Si No Perdonan De Corazón Cada Uno A Sus Hermanos Y Terminamos Con Lo Que Leí En Mateo 6 12 Perdona Nosotros Perdonamos La Pregunta Es Tú Perdonas Como Él Te Perdona O Tú Quieres Que Él Te Perdone Como Tú Estás Extendiendo El Perdón A Otros Ahí Está La Clave El Señor Nos Ayude Pero Yo Me He Dado Cuenta Que Hay Un Deseo En El Corazón Del Padre Y Es Que Él No Quiere Que Caminemos Más Así Heridos Y Rotos Es Verdad Que Necesitamos Milagros En Nuestra Mente En Nuestro Cuerpo En Nuestras Emociones Y Sentimientos Para Que Podamos Sanar Y Perdonar Si Usted Sigue Empeñado En Decirle Al Señor Por Que Me Pasó Esto Voy A Decirle Algo Se Lo Digo Por El Espíritu Su Mente Finita Jamás Podrá Entender La Soberanía Y La Sabiduría De Dios Frente A Muchas De Las Cosas Que Le Han Ocurrido Porque Para Nosotros No Es Justo Como Job Se Expresaba No Es Justo Que Yo Viva Esto Porque Yo He Sido Íntegro Yo He Guardado Tu Palabra Pero Muchas Veces Lo Que Consideramos Que Es Justo Ni Siquiera Describe Lo Que Realmente Es Justicia En Dios Y Un Día Dios Tiene Que Decirle Tu Problema Es Tu Orgullo Porque Hablemos Entonces Acaso Yo Pedí Tu Consejo Y Me Apoyé En Tu Inteligencia El Día Que Cree Los Cielos Y La Tierra Y Cuando Hice Todo Lo Que Tú Crees Que Es Perfecto Yo Conté Contigo Tu Mente Es Limitada Para Comprender Los Propósitos Que Yo Llego A Cabo Por Eso La Primer Respuesta De Job Es Antes De Oídas Pero Ahora Era Cuestión De Revelación Y Él Dijo Perdóname Porque Yo Hablé Como Necio Yo No Puedo Explicar Muchas Cosas Hasta Mis 15 Años Yo Lloraba Con Amargura La Ausencia De Mi Padre Mi Madre Nos Llevó A Una Iglesia Desde Que Éramos Niños Y Allí Nos Decían Que Dios Era Un Dios Bueno Que Cuidaba Que Concedía Peticiones Y Nuestra Vida Fue Una Historia Donde Vimos Carencia Soledad Que Mi Madre Tuvo Que Ir A Trabajar Para Podernos Sostener Y Nos Tocó Criarnos Solos Hasta Que Llegamos A La calle Y En Les Dije El Viernes El Viernes A Los Chicos En El Culto De Jóvenes Me Sentía Tan Triste Y Vacío Que Quería Quitarme La Vida Y Yo Le Dice A Dios Dios Te Odio Te Odio Porque Yo No Tuve Un Padre Te Odio Porque Él Fue Asesinado De La Manera En La Que Fue Asesinado Y Que A Causa De Eso Hemos Vivido Las Situaciones Que Hemos Vivido Hasta El Día De Hoy No Que Tú Eres Un Dios Bueno Saben Cómo Dios Me Responde Cinco Días Después Eso Fue Un Lunes Un Viernes El 29 De Abril De 1999 Un Atractumula Un Camión Pasaba Por Encima Mío Cualquiera Dice Wow Dios Se Ensaño Contra Él Pero El Dolor Y El Sufrimiento Me Dejaron Ver A Dios Su Corazón De Padre Y Su Amor Voy A Decirle Algo Hay Cosas Que Usted Y Yo No Entendemos No Busquemos Más Explicación Solo Confiemos Y Creamos Que Hay Un Dios Sabio Que Nos Ama Y Hay Un Propósito Que Él Va A Cumplir Tal Vez Esto Que Le Cuento No Tiene Que Ver Con Usted Y Hay cosas Peores Que Usted Ha Vivido Quiero Decirle Dios Ha Llorado Con Usted A Su Lado Ustedes Creen Que El Padre No Lloró La Muerte De Su Hijo Pero No Puedo Intervenir Por Qué Por Causa Del Propósito Ustedes Ven Lo Que Hoy Ven No Por La Elocuencia De Un Muchacho Si Ustedes Me Hubieran Visto La Primera Vez Que Yo Predique En La Historia De Mi Vida Me Corría El Agua Se Fue La Luz Y Yo Dije Señor Gracias Porque Fui Muchacho Tan Introvertido Tenía Un Desficit De Atención Siempre Me Fue Mal En El Colegio Qué Quiero Decirle Dios Ha He Una Obra Linda No Más Cómo Negarle Eso Aquellos Que No Conocen Ni Han Visto Lo Que Tú Has Visto Póngase En pie Y Vamos A orar Padre Aquí Estamos Venga Mi Amor Por Favor Hágase Al Lado Mío Padre Aquí Estamos Nos Presentamos Delante De Ti Nos Exponemos El Lugar Secreto Es Más Que Nuestra Habitación Es Nuestro Corazón Y Aquí Nos Desnudamos Y Nos Exponemos Tal Cual Como Estamos Hoy Reconocemos Que Estamos Enfermos Dañados Tal Vez No Todos Señor Pero Yo Soy El Primero Que Reconoce Y Dice Estoy Enfermo Dañado Por Tantas Circunstancias Hoy Nos Dices Lo Más Importante Tu Relación Conmigo No Son Las Palabras No Es Que Yo Supla Para Algo Momentáneo Hay Tanto Que Quiero Hacer En Ti Porque Yo Si Te He Visto Y Yo Veo Realmente La Necesidad Ábrete Y Déjame Sanarte Un Día Tú Dijiste A Tu Pueblo Describiendo Su Condición Espiritual Que No Tenían Ojos Oídos Ni Corazón Para Entender Pero Añadiste Para Que Se Conviertan A Mi Y Yo Lo Sane Abre Nuestros Ojos Abre Nuestros Oídos Y Abre Nuestro Corazón Y Sánanos Ya No Queremos Quedarnos En Lo Que Nos Hicieron Y En Que Ya No Aguantamos Más Y Se Nos Acabó Tal Vez La Fuerza De Voluntad Para Resistir Señor Danos Un Encuentro Con La Cruz Genuino Y Verdadero Con Tu Perdón Para Que Seamos Sanados Verdaderamente Señor Cuando yo oro Esto A veces Me da Miedo Y Tú Lo Sabes Y Te Lo He Dicho Y No Voy a Ser Hipócrita Porque Yo Quisiera A partir De Ahora Vivir Una Vida Donde Nadie Me Hiciera Daño Porque Cuando Uno Recibe Un Daño Uno Es Afectado Pero Padre Tú No Nos Prometiste Que Nos Ibas A Evitar Esas Cosas Tú Siempre Demostraste Jesús Como Pusiste Tu Otra Mejilla Como Entregaste La Capa Y Nos Dijiste No Se Cansen De Hacer El Bien Un Día Un Día Recibirán El Fruto Y Aunque No Lo Veamos En Esta Tierra Al Menos Se Distinguió Que Nosotros Conocíamos A un Dios Que Es Manso Y Humilde Que Es Paciente Lento Para La Ira Y Grande Misericordia Que Antes De Dar Juicio Se Complacen Otorgar Misericordia Que Aunque No Tiene Por Inocente Y No Toma Por Inocente Al Que Es Más En Dar Misericordia Se Lo Enseñaste A Moisés Y Clamó Por Eso Cuando Él Dijo Perdona Este Pueblo Porque Te Cambió Por Un Becerro Y No Entiende Que Lo Mejor Que Podríamos Recibir De Ti No Es Tu Respaldo Ni El Cumplimiento De Tus Promesas Ni Que Nos Cuides Y Nos Dirijas A La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Lo Presencia Moisés Pero Ustedes No Tienen La Capacidad De Contener Mi Presencia Porque Porque Su Servicio Es Necia Y Rebelde Ay Señor Pero Entonces Que Sería De Nosotros Si Salimos Sin Ti No Nos Saques De Aquí Si Tu Presencia No Ha De Ir Con Nosotros Y Cuando Él Clamaba Pidiendo Misericordia Dios Se Porque Moisés Pudo Haber Dicho Está Bien Señor Como Tú Estás Cansado Yo Estoy Cansado Levántame Otro Pueblo Entonces Dios Mismo Habla Audiblemente Dice Dios Es Compasivo Y Clemente Lento Para La Ira Y Grande Misericordia En Otras Palabras Yo No Me Voy A Dejar Provocar Porque Yo No Te He Pagado Conforme A Tus Rebeliones Y Tu Iniquidad Como El Oriente Del Occidente Hacia Apartado Tu Pecado De Mi Vista Para Poder Mirarte A Ti No A Tu Pecado Como No Decirle A Nuestra Alma Bendice Al Señor Si Hemos Recibido Tanto Perdón Y Gracia Ayúdanos A Entender Y Perdónanos Por Nuestra Dureza Perdónanos Porque No Hemos Querido Soltar A Nuestro Ofensor Ayúdanos En El Nombre De Jesús Amén Señor Y Amén Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga O Nuestra Nuestra Página Nos Página Nuestra Página Gracias.